Bien, hemos completado este primer paso en el que, bueno, pues he creado las articulaciones, como podéis apreciar, y simplemente, bueno, pues las he pasado a la capa inferior, de forma que, bueno, las tenemos realmente aquí, en esta capa, ¿vale? Están ahí las articulaciones, y lo importante son los nombres, en este caso la articulación 1 la he llamado Joint 1, que corresponde a este motor. Joint 2 correspondería al motor de la derecha, que sería esta articulación que veis aquí. Joint 3 correspondería al motor de la izquierda, que es esta articulación que veis aquí, y Joint 4 corresponde al motor de la pinza, que es esta articulación de aquí. A partir de ahí, el resto de articulaciones, lo importante es que estén ubicadas donde están, en este caso, los tornillos y demás, pero su nombre ya no es tan importante, ¿vale? Bien, vamos a continuar creando en este paso un conjunto de piezas dinámicas que nos van a definir el robot, ¿vale? Os voy a explicar cómo hacerlo con lo que es la base y el eslabón 1, y el resto de piezas lo haréis vosotros, ¿de acuerdo? De forma que, bueno, pues mirad, vamos a empezar con la base, esto es algo que ya hemos visto anteriormente, en realidad. Entraríamos en el modo de edición de pieza. El motivo por el cual hacemos esto es porque queremos hacer una simulación dinámica y hacer la simulación con piezas que tienen una geometría compleja, como pueden ser estas mallas, pues la simulación dinámica de eso es complejo y pesado, entonces necesitamos aligerar nuestras simulaciones siempre. Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a seleccionar todos estos triángulos. Como no tengo ninguno seleccionado, puedo darle a Invert Selection y extraer un cubo ID de los triángulos seleccionados. Salgo del modo y ya tengo aquí el cubo ID que me interesa, que le vamos a dar un nombre, que le vamos a poner base de dinámico, ¿vale? Lo habitual es que estos objetos estén en esta otra capa, en la capa justo de abajo y que vamos a habilitar, de lo normal, todos los objetos que vamos a crear van a ser respondibles y dinámicos porque vamos a querer que colisionen con nuestro entorno y que tengan o que sean objetos dinámicos, excepto precisamente este, que es el de la base. Este va a ser estático, ¿vale? Y en todos ellos, en todos los objetos, vamos a deshabilitar esta máscara local para que las piezas no colisionen entre sí. Es decir, las piezas que luego montaremos dentro de una jerarquía, al estar esa capa local deshabilitada, no responderán o no colisionan entre sí, por tanto, la simulación será más adecuada. Bien, he creado esta primera pieza, pero ahora necesitaremos crear, por ejemplo, el eslabón 1. El eslabón 1 es un conjunto de piezas bastante complejo. Vamos a utilizar las piezas principales, que sería esta de aquí de la izquierda, la de la derecha, la de adelante, la de atrás, este soporte de aquí y sobre todo la base esta de aquí, ¿vale? Bueno, pues voy a explicaros cómo hacerlo. Pues lo mismo que antes, invertimos, creamos un cuboide, salimos, decimos que no y ya tenemos el cuboide de la pieza de la izquierda. Vamos a hacer lo propio para las piezas de delante, creamos cuboide, ok, y salimos. Lo mismo con esta, creamos cuboide, ok, y salimos. Lo mismo con esta, por ejemplo, creamos el cuboide, salimos. Bien, y ya para acabar lo vamos a hacer con esta otra en la que vamos a crear un cuboide. Con toda esa pieza y, bueno, pues aunque sobresalga un poco, por aquí no pasa nada, para lo que queremos hacer no pasa nada, no es un problema. Si fuera un problema lo tendréis que dividir en dos piezas, ¿vale? Bien, lo importante aquí, que lo que quiero resaltar es esta pieza en concreto, que es esta de aquí, vamos a llamarle link1din, por ejemplo, ¿vale? Todas estas piezas que he ido seleccionando, vamos a hacer todas estas piezas que he ido creando, junto con link1din, que era la última que seleccionemos, por ejemplo, le doy al botón derecho y las voy a agrupar. Y ahora ya tenemos una única pieza con toda esa simulación dinámica, ¿de acuerdo? Bien, vamos a además, como os decía, pasarla a la capa de abajo y, en este caso, la propiedad dinámica sí que estará habilitada, pero desmarcaremos la máscara local respondable, ¿de acuerdo? Bien, tenéis que hacer lo mismo con toda la sicadura de estas piezas de aquí. Tratad de reconocer, por ejemplo, todas estas piezas, esta pieza de aquí, perdón, esta pieza de aquí, esta de aquí y esta de aquí, pertenecen al eslabón 2, tenéis que agruparlas y hacer una pieza con el eslabón 2. Estos serán piezas sueltas, esto será una pieza suelta, esto de aquí será otra pieza suelta, todo esto de aquí son piezas sueltas que vais a tener que crear sus correspondientes objetos dinámicos. De aquí de la pinza podéis incluir todo esto de aquí, incluso esto de aquí, como un único objeto agrupado, ¿vale? Desde la base, desde lo que es la base, el soporte, el balancín este y demás, todo esto lo podéis crear con piezas separadas, con cuidado, con el mayor esmero posible, para poder crear un único objeto, ¿de acuerdo? Que sería lo que es la pinza. Y luego deberíais de crear esta pieza de aquí, esta de aquí las podéis crear, sobre todo esta de aquí, esta de aquí la podréis hasta ignorar, si queréis, ¿vale? Y nos vamos a los dedos. Los dedos de las pinzas son un poquito más laboriosos, ¿vale? Os voy a decir cómo hacerlo, pero tenéis que tratar de hacerlo vosotros. Mirad, los dedos de las pinzas yo lo que haría sería, lo primero de todo, subdividir sus triángulos para que sean un poquito más pequeños y que nos permitan manejar. Sobre todo lo que nos interesa es tener varias piezas, por ejemplo aquí, seleccionar varias de ellas, a ver si se deja. Ahí, y extraemos un cuboide. Ya tenemos la punta, ¿vale? Tendríamos que hacer lo propio, por ejemplo, con las piezas que están aquí. Por ejemplo, tratar de crear un cuboide aquí. Un momento, que acabe de seleccionar las piezas. Eso es. Fijaos bien, aseguraos bien que efectivamente tenemos todos estos triángulos más o menos seleccionados y extraeríamos un cuboide aproximadamente, ¿vale? Bien, como veis, eso ha ocurrido porque probablemente algunos de estos triángulos que acaban hasta aquí estaban seleccionados, ¿vale? Tenéis que tratar de procurar que esos triángulos no se seleccionen para que sea una pieza un poquito más pequeña, ¿de acuerdo? No lo voy a hacer por no alargar el tiempo, ¿vale? Pero es cuestión de ser un poquito más escrupulosos a la hora de seleccionar los triángulos y demás, ¿vale? Y esta parte de aquí, pues podéis seleccionar parte de ellos y hacer una especie de cilindro, por ejemplo, también, ¿vale? Y con eso, con varias de esas piezas podemos acabar construyendo lo que sería el dedo de nuestra pinza, ¿vale? O que tuviera el aspecto de dedo de vuestra pinza. Es importante que no acabe aquí como acaba esta pieza, ¿vale? Porque esta la voy a borrar. Es importante que acabe aquí y que tenga más o menos un poco esta geometría porque luego querremos a lo mejor coger objetos y utilizaremos precisamente el contorno este que hemos utilizado para los dedos y nos afectará en el agarre de dichos objetos, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues os dejo este paso que es algo tedioso pero muy necesario para poder continuar con la serie de videotutoriales. Muchas gracias.